Según el monitoreo actual, no hay riesgo de actividad ciclónica en los próximos días sobre nuestras islas y costas, pero el país sí debe prepararse para un intenso invierno por el fenómeno de la niña que ya está atacando. La niña sigue acentuando las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, el área marítima, el área insular, el área costera y el área continental. El IAN recomienda a la población ribereña estar muy atentos a los ascensos significativos de los ríos Arroyos Quebrada. Esta temporada invernal se extenderá hasta enero, es decir, Colombia debe prepararse para un diciembre con lluvias y posibles vientos. Las precipitaciones continuarán acentuadas en los próximos días, especial atención en la región Caribe y en la región andina, así como en el norte de la región Pacífica. En las próximas horas se prevén nuevas lluvias acompañadas de fuertes vientos en la región Caribe. La directora del IDEAM invitó a las oficinas de desastre a mantener los planes de contingencia.